¡Aplausos! 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 Que te refleten los senadores Ese olvida a ti Solvida살 Que te acompaña a los guardados Y dachiza Que te provoca a cantajadas Es mi re하시는 Que te festeja con ustedes ¡ adachiza! ¡ adachiza! ¡ adachiza! ¿Estas agotado? Pero divinos Bailemos todos Diezalrositos Dovente años ¡Diz quintitos! ¡ годad! ¡Aplausos! Con cariño Ven, que estamos aquí, Hidrachi llegó, Hidrachi llegó Ven, que estamos aquí, Hidrachi llegó, Hidrachi llegó El que te bendito en los senados es el Hidrachi El que te acompaña a todos lados, mi leche frío El que te provoca a todos lados, mi leche frío Una caliente a la pista, no puede, si Y la toca a la pista, eso, que quede, que quede Muy buena noche señoras y señores Bienvenidos al mágico mundo del Mirachi, 20 años no es nada, como dice el título de este show Y ustedes, mis queridos amigos, se preguntarán ¿Y esta vez, por qué Mirachi? ¿Eh? Llegaron los noruegos muchachos, a ver Vamos, no me hagan laburar, a ver Esta vez por qué Mirachi, 1, 2, 3, por qué Mirachi, 1, 2, 3 Ay, qué fiesteros que son Tienen que ver con los estupefacientes y nos lleven a todos por energía Con ganas muchachos, rompamos el teatro, que quede grabado 1, 2, 3 Porque sí Quiero reivindicar en este monólogo Las épocas gloriosas de nuestros padres Cuando no se daba tantas explicaciones por las cosas, ¿te acordás? Y vos agarrabas y le decías a tu viejo Papá, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Y qué te decías a tu viejo? Porque sí Papá, pero yo no quiero hacer esto ¿Por qué no lo tengo que hacer? Para que no El por qué sí, el por qué no Era la síntesis de un grito de libertad Que venía de las entrañas De un tipo que tenía huevo, que tenía autoridad Que se la bancaba No como ahora nosotros, padres degradados Que dudamos tanto para decirle que no a nuestros chicos El otro día mi hijo agarra y me dice Papá, pero sí Porque hablan así los adolescentes, ¿viste? Como no leen, entonces emiten sonidos culturales Hablan como cavernícolas, ¿viste? Vos lo tenés que entender Entonces mi hijo me dice Papá, pero sí Que significa papá ¿Puedo ir a ver a la Bersuite? Yo no entiendo porque mi hijo Yo le digo no Me dice, ¿por qué no? Le digo, ¿por qué? Porque no tengo plata Me dice, bueno, yo agarro de mis ahorros Le digo, pues estos ahorros son con mi plata Me dice, pero vos no me dijiste Cuando vos te mueras Todo esto iba a quedar para mí Y empecé a enfermarte Hijo de puto, andá, vos saca un peso Así me trata Ahora se ha mal democratizado todo, ¿viste? Ahora se hacen reuniones familiares Para decidir un montón de boludeces Que antes nuestros padres Las decidían de un plumazo Y ni te lo preguntaban Pero ahora no Ahora nos reunimos con mi mujer y mis hijos Como cuatro tarados Para decidir a qué colegio van a ir los chicos A ver qué deportes van a practicar A ver a dónde nos vamos de vacaciones Nosotros nos vamos de vacaciones en diciembre Y en septiembre empezamos con las reuniones Que parece una interna peronista Nos desgarramos entre los cuatro En el living de mi casa Yo llego con los catálogos Con un boludo Y mi mujer me abaraja A mí me dice, ¿sabes lo que pasa? Vamos a tener que llevar tres amigos de los nenes Porque no necesitan una edad Que se aburren con los padres Sí Los adolescentes se aburren con los padres Entonces yo tengo que llevar Claro Un camión jaula con 78 chicos Para que mis hijos no se aburran conmigo En mis vacaciones Aparte si voy 14 días tengo que volver al décimo cuarto Porque mis hijos llevaron 28 materias de diciembre Y aparte tu mujer que te dice A mí no me vas a llevar en carpas como una indígena Te dice la yegua Eh, bien ¿Cuánto quilombo para irse de vacaciones? Cuando yo era chico Mi viejo agarraba y nos decía Nos vamos todo vacaciones de verano ¿Les gusta? Sí, papá Decíamos Nos tocó Julio En Mar del Plata ¿Les gusta? Sí, papá Decíamos Julio en Mar del Plata Porque por el Luis Fuerza ¿Viste? Cuando te tocaba, te tocaba ¿Sabés lo que era Julio en Mar del Plata? La gente andaba con trineo Y yo andaba con la mallita Con los ravioles Con el baldecito y la palita Me metía en el mar Tenía tres años La tenía así Me metía en el mar Se te hacía así de chiquitita Los huevos se te convertían en ovario El frío Se te metían para adentro Así todo piel de gallina Y mi viejo que nos veía Haciendo castillitos en la arena Nos decía Acá se está boludeando con la arena Vamos a meterse en el mar A disfrutar del mar Nos decía El hijo puta Y él de la orilla Nos decía ¿Qué tal la están pasando? Y nosotros allá en el fondo Bien, papá Ah, bueno Disfruten, eh Porque hay mucha gente Que no tiene ni para comer Y a ustedes les tocó Más de plata ¿Qué más quieren? ¿Ustedes se creen en la plata La cagan los perros? Así nos decía mi viejo Yo te iba a decir una cosa El año que viene Yo cumplo 25 años casado Y ustedes dirán ¿Y? Voy a hacer duende Porque hace rato Que no había psicólogo Entonces quiero hacer catarse Con ustedes, ¿me entiendes? Quiero contarles todo Quiero desgarrarme Y contarles todo Y el año que viene El 9 de noviembre Para ser más exacto Cuando todos ustedes Estén boludeando Y Canal 13 No sabemos a las órdenes De quién van a estar Yo cumplí 25 años De casado ¿Y saben para qué me casé? Para tener esposa e hijos Tengo dos hijos maravillosos Y una esposa Que no lo es tanto Pero sobre todo ¿Para qué me casé? Para emular La figura de mi padre Mi padre era un cacique Era un campeón mundial Sin corona No decía una palabra La autoridad La tenía en los ojos Siempre llegaba Con cara de culo A casa por las dudas Él siempre decía Mirá Si vos querés Demostrar autoridad Siempre venís Con la ofensa floja Sobre todo Si venís medio chupete Un cabaroto Con la bombacha colgando Siempre venía enojado Y él hacía eso Venía medio chupete Y antes que lo baraje Mi vieja en la puerta Agarraba nomás Desde la entrada Nomás le decía Que mirá con esa cara De culo Lleguó Un grande Y eso que mi vieja No era de arrugar así nomás Y vos sabés que agachaba La cabeza Agarraba y le decía No Emilio Debe ser idea tuya Yo la otra vez Vine a una despedida De soltera Y con mi mujer Que mirá con esa cara Lleguó 18 puntos me dieron Agarró una foca De Mundo Marino De cerámica Que habíamos traído De Mundo Marino 18 puntos Me decía acá Igual que mi viejo Mi viejo era un gran En serio Te digo Llegaba la nueve La noche a casa Trabajaba en la Municipalidad De Santa Fe En Espacio Verde ¿Sabés que hora salía? A las dos de la tarde Siete horas Para estar al pedo Con los amigos Jugando a las bochas Tomando Marga Obrero Y vos sabés que a mi vieja Se le iba a ocurrir preguntar ¿Dónde estuviste Todo este tiempo Emilio? No Mi viejo agarraba Y con la 45 Le pegaba un par de tiros A la espalda Para que se eduque Y llegaba Y lo primero que preguntaba Era decir ¿Qué hay de comer? Ni saludaba ¿Qué hay de comer? Porque a los hombres De antes Se le hacía de comer A la noche ¿Me entiendes? Sí Háganse la boluda Que pa ustedes Lo que estoy diciendo Antes la mujer A las seis de la tarde Empezaba a cocinar Para el hombre Que venía a la casa Y hacía comida compuesta Y hacía comida Nada Hacía bife Tirar dos bifes No Gilada no Hacía niño envuelto Las viejas de antes Hacían No como ahora Que te tiran Una tarta De jamón y queso Si no la agarran En el aire Cae en el suelo La agarra la perra Se la lleva Mujeres Allí antes había pobreza Así que las mujeres Tenían ingenio Mi vieja Con un zapallito Te hacía un Ikebana Y llegaba mi viejo Y decía ¿Qué hay de comer? Y mi vieja Le entregaba una carta Así que parecía La carta de vieja Impresionante Y agarraba Y se sentaba Así con cara Así Como haciéndole un favor Y se sentaba Porque se ponía Esa camiseta Que venía Esa camiseta De antes Y esos pijamas Celestes ¿Se acuerdan? Esos pijamas Ferroviarios Que venían antes Así que Y cuando mi vieja Lo lavaba Le quedaba el cordoncito De este acá al lado Así Y el otro Se le metía por el canuto Así Y le quedaba acá Y mi viejo Puteaba contra eso Y decía Betty ¿Cómo mierda Querés que arme Esta cosa? Decide Y mi vieja Venía con la uja De tejer Y le sacaba Del canutito El hilito Y se lo estiraba Así Le ponía las dos Juntitas Y le decía ¿Viste que cuando querés Podés Lleguas? Un romántico Y entonces Hacía el nudo Así Y me decía Boludo Agarrá Y pon el dedo Porque siempre me trataba Así por el nombre Me decía Boludo Agarrá Y pon el dedo Y yo ponía el dedo Y hacía el moño Y me decía Sacá el dedo Boludo Que te va a agarrar Cangrena Y yo sacaba el dedo Así Y se sentaba Y le colgaban los huevos Porque antes No se usaba La lencería masculina Esa que te agarra Te aprieta todo Que te lo deja Todo así Amullonadito Así como un pollito No Antes las mujeres Compraban unos rollos de tira Y te hacían 60 boxers Que te duraban todo el año Y los huevos Le colgaban a los viejos Para cómo en Santa Fe Se te dilatan Porque hace 45 grados de calor Es una bolita de acero Dentro de una media de fútbol Así te cuelgan los huevos Impresionantes Por eso los viejos de antes Tenían tanta próstata Mirá Había un viejo llamado El viejo Sánchez Que se sentaba Que tenía la panadería así Se sentaba en la silla petiza Esa de paja Y agarraba el coso de paraíso Así para espantarse los mosquitos Y yo agarraba así Y le saltaba los huevos El viejo Sánchez Para ir a comprar pan Porque le agarraban Se le descolgaba Iba hasta el cordón Y se iba hasta la brea Hasta la mitad del asfalto De cómo se le dilataban los huevos Impresionante A uno se le colgaba Se le ponían los jotas así A otro se le colgaba Se le ponían los jotas así A mi viejo Y agarraba así Y dice Emilio Sacanos la fresca Y entonces Bueno muchachos ¿Cuándo te va a jubilar Emilio? En cualquier momento Que tengo los huevos por el suelo Y ahí se escondía Porque le daba vergüenza Fue eso que mi viejo Tenía más comunicación Con los testículos Que con los hijos Impresionante Y ponía esa botella De vino que habían antes Esos vinos camorreros Porque antes había Vinos muy malos Viste Sumuga Talacasto Todos esos vinos de litro Te tomaba un vaso de vino Y le pegaba a tu vieja A esta mansión de ruedas Porque te ponía agresivo Y le echaba un chorrito de sopa Porque a mi viejo No le gustaba puro Mi viejo decía 90 y 10 Dice 90 y 10 Asústelo con un chorro Decía mi viejo Y empezaba Trága el vino Trága la mayonesa Cierra la puerta Baje la radio No se puede comer así No coma con la hoja ya Póngase la patina Y éramos todos vietnamitas Loco Si papá Decíamos Si papá Igual que ahora La otra vez agarré a mi mujer Y le dije Mi amor no alcanzé la mayonesa A mi dice agarrate la vos Y sirva tuya boludo Mi vieja ponía Escuchá lo que te digo Mi vieja ponía Una fuente De pollo y verdura En la mesa Y las dos patas Eran para mi viejo Viste que ahora las mujeres Te dicen Dejale las patas A los nenes Las pelotas Las dos patas Que es lo más rico Que tenía el pollo Se las comía mi viejo El otro que se las comía Con culpa No Agarraba No miraba a mi y a mi hermana Agarraba las dos patas Y empezaba así Y nos decía ¿Qué están pensando? Y nosotros decíamos Lo feliz que somos papá Pero lo comiera a usted Las dos patas ¿Qué íbamos a decir? Mi viejo se comía las dos patas Mi mamá se comía la pechuga La estela Que es la más chica Se comía la alita del pollo La anica y la del medio Se comía el rancho del pollo Y a mi como hijo mayor Me tocaba el culo del pollo Pero no me molestaba Porque yo digo La vida es un ciclo Viste O soy hijo Te comé el culo Mañana sos padre Y te comé las patas Soy padre Me sigo comiendo el culo Las patas se las comen mis hijos ¿Y sabés cómo se comen mis hijos Las patas? Como se las comía mi viejo Sin culpa Así Así ¿Qué pasó? ¿En qué fallamos? ¿Qué hicimos? ¿Algo se nos pasó por el culo? Estate más atento Que yo todo cuando esté hablando Estaba así Estaba Masiteri se estaba Arracando un huevo Estaba al pedo Algo pasa Yo tengo una teoría con respecto Yo creo que antes Y me parece que ustedes van a estar conmigo Ante tu vieja Era socia de tu viejo Entonces los dos se ponían de acuerdo Y bajaban una sola orden Que el catangaje Que éramos nosotros los hijos Le respondíamos Porque ellos eran socios ¿Me entendés? Había una unidad en ese matrimonio Yo me acuerdo Nosotros con mi hermana Mirábamos los tres chiflados Y cuando había algún barullo Mi vieja y mi viejo Estaban escondidos Iban al dormitorio Y se sentían ¿Me entendés? Ahora mi mujer En vez de ser socia mía No es socia de mis hijos Así que yo estoy mirando Santos, Giazatti, solo Y los tres están en el dormitorio ¿Me entendés? Porque viste que las mujeres Siempre están del lado de los hijos Las mujeres no tienen hijos Las mujeres tienen rehenes Así se pone, viste Así Mirá, el día que me muera Voy a pedir que me entierren En un shopping Porque es la única manera Que mi mujer me vaya a visitar seguido En serio Que me lleven a Alto Palermo A algún lado de eso Aparte te digo más Vos te portabas mal Y te cagaban a palos Ahora no nos reímos Porque nos da vergüenza Pero visto así a la distancia Y decían Ay, qué cavernícola Pero te cagaban a palos En mi barrio Éramos 50 en la barra Había chicos que cobraban doble turno Cobraban a la mañana Y cobraban a la tarde Yo me acuerdo Llegaba mi vieja A las 9 de la noche Y cuando vos te mandabas Una cagada Mi vieja A las 12 del mediodía 9 horas antes Ya me empezaba a hacer la cabeza Porque mi vieja Hacía terrorismo familiar Mi vieja En serio La síntesis Del terrorismo familiar Es esto Ustedes se van a acordar ¡Ja! Cuando venga tu padre ¡Oh! Apretaba los cantos Cuando te saca el chijete Caca de la voz Andá eligiendo las cuotas Con que tu padre Te va a dejar el culo morado ¡Oh! Qué dolor Por favor Ya sentías el dolor Y venía tu viejo A las 9 de la noche Y desde acá Desde acá De la puerta Ya decía De la puerta Decía ¿Qué hizo? Porque mi viejo decía ¿Qué hizo y qué hay de comer? Y yo decía ¿Qué hay de comer y qué hizo? Y la otra le iba diciendo Mientras que iba Para el camino Para el cinto La otra le iba diciendo No, vos sabés Que está insoportable Porque vos sabés Que está tan rebelde Que agarra y fuma Para esa parrilla Y come pisingallo Y para colmo Se hizo hincha De Argentino Junior ¡Ah! Y está tan Y miras películas De la coca Sarli Así que se está Todo el día tocando Porque yo me tocaba mucho Cuando era chico Pero me tocaba Y no era que ¡Ay! Es un adolescente Se toca No, no, no Yo era un profesional De la tocada Yo hacía la telefoneta El flautín La tortuguita La banderita El chispazo Con el chispazo Prendía el fuego Para el asado Era un lanzallama El chispazo Hasta hace poco Me estuve tocando Te digo Porque ¿Quién se va a hacer Más feliz que yo? Nadie ¿Me entendés? Porque yo me conozco Y me quiero Me quiero más que nadie Es más Estoy haciendo yoga El día que yo llegue Acá abajo solo No necesito a nadie Y esto es una amenaza Había perfeccionado Esto no se va a poder ver Por televisión ¿Viste? Esto es toda una televisión Había Todo dictado ¿Viste? Todo Pi, 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 pi Había perfeccionado yo Una en esa época Que era maravillosa Me acuerdo Porque yo era ¿Viste? El que es artista Y artista para todo ¿Me entendés? Agarraba la botella de leche De pico ancho Ah, ya la sabés Degenerado Ah, no me hagan hablar Como un boludo En serio Y agarraba Y le sacaba La tapita de aluminio Que venían Antes venían Muchos jóvenes Pero venían La botella de leche Con el pico ancho Con la tapita de aluminio Y metía como 100 moscas Adentro Y le metía miel en la punta Y cuando querían salir Las moscas ¡Oh! Hay convulsiones Me agarraba Y un día Entre las moscas Se me mezcló una avispa Me dejó la cabeza así ¿Vos sabés que no la podías? Leudaba la cabeza Dentro de la botella Iba así por un lado Para el otro Me llevaron al hospital Piloto de Santa Fe Las enfermeras miraban así Y dice ¿Qué? Esto es un extraterrestre Y mi viejo decía No, es mi hijo Es una vergüenza Es un degenerado Y ahí nomás me agarró Patá en el culo Me llevó hasta mi casa Y ahí iba para cagarme a palo Y me entró a correr Por toda la casa Porque la casa nuestra No era la casa De los Macri De Franco Mauricio es un amor No era la casa de la madre La casa nuestra Era Plan Eva Perón Escuchame Villa María Selva Estaba en la puerta así 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 Estaba en el fondo Y me corría Y yo me escondía Detrás de un lavarropa Viejo rosado Que había me acuerdo Y me dejaba un espacio Así entre la pared y la puerta Y así la clásica Me decía ¡Pasa por acá! ¡Pasa por acá! Mirá la mano No, no, no No, no, ¿para qué me van a pegar? ¡Pasa por acá! Que no te voy a hacer nada Me decía el hijo de puta Tenía todo el boleto comprado ¡Pasa por acá! No, confía en mí Que nada te va a pasar Decía el padre Grassi Y cuando pasaba Me daba Me daba Me dejaba marcado Todo rajado Todo colorado Impresionante ¿Qué tal está pasando negro? ¿Bien? ¿Bien? Tranquilo Bien A mí me encanta dormir la siesta Y ustedes dirán ¿Y? ¡Sí! Bien Yo te voy a decir una cosa Ya un poquito ya bajando Así un poquito charlando con ustedes Yo tengo 46 años El 5 de marzo cumplo 47 Y ya a esta altura del partido No tengo así grandes Grandes cosas Así como querer llegar A ser jefe de gobierno Llegar toda esa gilada ¿Viste? Ser así como Adrián Por ejemplo Gerente de contenido del canal 3 Todo esto no se va a ver una mía ¿Me entendés? A esta altura del partido Yo lo único que pido De aquí Hasta que el Todopoderoso Me quiera llevar Pocas cosas A saber Que no me rompan las bolas Que los cuchillos cortan Son boludeces que te terminan matando De en serio te digo Que si un mosquito me va a picar Que no me zumbe Que me pique ¿Me entendés? ¿Viste esos mosquitos? Te zumban todas las noches Te tienen alerta Pica hijo de puta Se vas a picar No me rompa las bolas Que si voy a buscar un cubito Dentro de la cubetera De la heladera Que alguien de la familia Haya llenado la cubetera Que siempre va Y la cubetera está vacía Que cuando me voy a bañar Parece que se complotaron En mi familia Mi mujer agarra y le dice Ábrale en al boludo La canilla Para así se quema Como vivo Como un pollo Y yo estoy así Ábrale la canilla Y le dice ¡El agua! Y se siente en la casa ¡El agua! Que mi mujer no agarre La maquinita a afeitar Con que yo me afeito Y se afeita los ovacos Las patas Se hace cavados profundos Que yo después Yo me hago así Y me arranco un pedazo De la cara Porque no sé Si estaba usada O no estaba usada Después digo otra cosa Porque yo quiero ser Como las mujeres En este sentido Tienen 60 shampoo Para ellas Con esperma de ballena Con hemorroides De paloma virga Mezclada con rosa mosqueta Y frutos del bosque No sé qué mierda Se les va a caerle el pelo Se les va a podrir la cabeza De tanta mierda Que se pone Así todo Lleno de shampoo Y todo Si vos te querés poner un poquito Y le querés llorar el shampoo Y entra ella a la puerta Y dice ¡No! La cansa de shampoo Ah mierda Pero por qué Es que ese no es un shampoo Para todos los días Y yo de este lado Así esplube el manzana Para mí 60 shampoo Y ninguna flor ¿Por qué? ¿Qué tiene el pelo nuestro? ¿Qué tenemos? ¿Pelo de plástico nosotros? ¿El pelo muñeco ecológico? ¿Por qué dejan La bombacha colgada El corpiño Y la bombacha En la canilla En la ducha? A ver Porque debe haber Una explicación científica Para todo eso No puede ser Que lo hagan así Nomás porque sí Y vos Resulta que vos Vas a abrir la canilla Y te dice ¿No viste que la bombacha Estaba seca? Y si estaba seca Porque no la sacaste Y la pusiste en el cajón ¿Alguna vez viste Enroscado mío Un botín de fútbol Enrocado en la canilla En la ducha? Y dormir la siesta A mí me apasiona Dormir la siesta El viejo Perón decía Que despertarse de una siesta Era nacer dos veces en el día Y es verdad Yo soy tan feliz Durmiendo la siesta Yo los dom... Mi viejo dormía 12 horas de siesta Se levantaba Era un atado de berro De fresco que estaba Y yo a mí me encanta Yo los domingos agarro Me hago un asadito Así Unos pimientos a la parrilla Así me tomo unos vinos Con un flan con dulce leche Y me llego con lo justo A la cama Así medio El flan con dulce leche Que lo está masticando Viste que ya Viste así medio Ya pendenciero Viste que ya Si tuviera en una reunión Le tocó el culo a la mujer El amigo No respetá nada Viste esos momentos Que ya no respetá nada No te interesa un solete Nada Y te ponía a mirar Viste así Me ponía a mirar El partido de fútbol Del Chelsea Con el Tottenham de Uganda Viste esos partidos Que no te interesan nada Que atraja ¿Quién ataca? Pipo Pecador Que me importa Y te entra a dormir Viste Y si las moscas bollan Ahí viste Con el flan con dulce leche Que te quedó acá Con la baba colgando así Es un momento maravilloso Mágico De éxtasis Y mi mujer Se pone una pantufla Que dice Pantufla especial Para romper las pelotas del marido Cuando está durmiendo la siesta Empieza así Chaplaf 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 Y abre los cajones Y abre las puertas De los placar Y me mira Viste Rafa Rafa Chaplaf 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 Y se acerca Y me dice Chico Bájate al televisor Que papito duerme Se sale sangre por acá Cuando mi viejo Dormía la siesta Hacés de cuenta Que Dios Estaba descansando En la cuadra No se hablaba Porque papá Dormía la siesta Teníamos un canario Que cantaba A partir de las seis de la tarde Porque de dos a seis Mi viejo Le volaba la cabeza Un tiro Con mi hermana Nos queríamos tirar un pedo Y nos agarrábamos De los caños de la luz Y apretábamos los cantos así Y largábamos al pedo Lo licuábamos al pedo Salía así Faltaba la foto De la enfermera Del hospital Que haga así Viste con cagazo Porque yo sé que la avena Se nos ponía así Se nos caían las lágrimas Éramos capaces de cagarnos Pero de no hacer ruido Para que papá No se despierte La siesta Papá dominaba el mundo Durmiendo la siesta Era Bush Durmiendo la siesta Yo sé que las épocas cambiaron No soy ningún tarado Antes de tener relaciones De llevarse bien Con los primos ¿Quién usaba casco Para andar en bicicleta? Nadie Los cinturones de seguridad No existían Tomábamos agua De la manguera ¿Quién se contagiaba algo? No existía el agua mineral Doña ¿No me dan cacho de agua? Sí Tomaba a mi hijo Tomaba agua de la manguera Y debutar sexualmente Siempre debutábamos Controla Porque en esa época Todo el mundo ¿Eh o no? ¿Eh? Que son todos rebeldes Güey No hay nadie Debería hoy Debutábamos todas Como mujeres del oficio Porque en esa época Era muy difícil Hacer el amor ¿Me entendés? Hacer el amor No era un pecado Era un milagro Claro Era terrible Vivíamos todos De fantasía Y todo eso Para colmo Habíamos crecido Con esta cosa Del cielo Y el infierno Y la maré en coche Que yo tenía la idea Que la sacaba afuera Venía Dios de atrás Me la cortaba Y la tiraba a la parrilla Para cómo yo era Moraguillo Era tan boludo No por ser moraguillo Era boludo de nacimiento Moraguillo fue una anécdota Pero viste que la iglesia Te dice Viste Que vos pecas con la acción Y también pecas con el pensamiento Y así no se puede vivir Viste Te rodean las manzanas No te dejan hacer nada Claro Entonces yo iba a mear Y no me la tocaba Para no pecar con la acción Y no me la miraba Para no pecar con el pensamiento Pero claro Meaba los azulejos Con la cortina del baño Rollo papel higiénico Un día la mía Mi hermana que estaba cagando No se dio cuenta Es para no pecar hermano Es para no pecar Así terrible todo Y debutar sexual Porque no me quiere decir debutar La primera vez que hice el amor Que creí en el amor Era mágico Yo era brujería Ustedes se imaginan Trece años tenía yo Era otro mundo No sé qué La ponía era un mundo La sacaba era otro mundo Se sentía así Yo creí que iba a ser La mujer de mi vida Porque uno cree esas boludeces Cuando es chico Yo tenía trece años Y tenía cincuenta y dos Siempre me gustó debutar con gente Que tuviera más experiencia que yo Y quiero hacerle un homenaje Acá y que quede grabado Ella se llamaba Se llama Porque vive todavía Es secretaria de Lola Reutemann No se va a poder pasar nada Esto te digo Se llama La gorda Mabel Ah mirá La gorda Mabel Así se llamaba No es romántico La gorda Mabel Cuando la conocí Le pregunté ¿Cómo te llamás? Porque antes hacían esos juegos Y ella me dijo Adiviná Y le digo ¿Con qué letra empieza? Con L Le digo Laura No Norma Con L Boludo Ah Liliana No La gorda Mabel Tenía acá dos pechos Que eran dos torcasas dormidas Un cartel que decía cintura Porque se la había borrado la cintura Era un coinor Bajaba plomo Pero tenía una actitud para el amor Aparte me decían cosas Que me hacían volver loco Me decían Me vas a matar caníbal Caníbal Yo tenía 13 años Era un caníbal vegetariano Sacámela que me haces daño Platero Me decía Me volvía loco Yo estaba leyendo Platero En primer año Platero Y yo ¿Sabés cómo estaba? Estaba inmancable Iba a comprar pan Y me decían Daddy Y yo decían Me sentía Platero La gorda tenía una cama Con caños de bronce Y en la cabecera tenía Un póster de San Cayetano Para que nunca le falte trabajo Una creyente Y yo me le subí arriba de la gorda Y miraba a la profundidad De sus ojos negros Y me quería quedar durmiendo Así toda la noche Así me parecía Que era la mujer de mi vida Y cuando le iba a besar en la boca Me decía No La boca y el culo Son de mi novio Mirá boca de coherencia Que niña de conducta Entonces ante la fantasía De la gente De por qué vuelve Midachi Si vuelve Porque nos quedamos sin plata Porque estamos aburridos Porque en su casa No lo bancan más Porque en vez de despedirse Cada rato como los chalchaleros Preferimos volver Cada rato como los rolling Nosotros decimos Emulando a nuestros padres Haciendo un homenaje A los héroes de la infancia Y un homenaje A los años 70 Que los Midachi vuelven ¿Por qué? Sí ¿Por qué? Sí Entonces este Porque si comienza El show de Midachi Se abre el telón Ya están los músicos La bailarina La luz Esto es el sonido Esto es Disney Solo falta la energía Y el primer aplauso fuerte Para dar la apertura A esta fiesta 20 años no es nada Con el 13 Aquí estamos Arranca Midachi Contraviado Cantan Llegan la noche Y son Bandana Así Entonces llega la noche No hay tiempo para reproche Yo no me pierdo esta noche La vida se empieza a tener La vida se empieza a tener La vida se empieza a tener Contraviado Hay una luz a tu alrededor Que entiende tu alma y tu corazón Que va marcando tu dirección La noche llega Me voy de acá La noche llega La vida se empieza a celebrar La noche llega Que empieza a tener Yo no me voy de acá Y a toda velocidad Continuamos con el ranking Para recibir Al líder del grupo de Ramallo Yo romperé tus ojos La boca Acción No tengas donde ir Te sangre en la nariz Y le duela la cabeza Y se termina la cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Se haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más ¡A ver Buenos Aires! Yo romperé tus fotos ¡Más fuerte arriba también! Yo romperé tus fotos Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más ¡Aguante Ramallo! ¡Aguante San Nicolás! ¡Aguante Santoyani! Cambiamos el ritmo Con estas chicas maravillosas El gran éxito Das Ketchup Así dije Miren lo que se avecina A la vuelta de la espina Viene Diego romperando Con la luna y la luna Y las piezas Traje agua marina Pa' dejarse contrabando Y los demás No caben las más chistes Mediados Siempre más poseído Por el mismo Raca-Banca Y el DJ que no conoce Tocanismo De las dos Para Diego La canción más deserada Y la baila Y la goza Y la canta La canción más deserada No caben las más chistes Un gigante Un gigante ¡Aguante! 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 ¡Somos todos! ¡Gracias! 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 Mirita, vamos, de la manita ¡Eh! ¡Amena, ¡pum, pum! ¡Muy buena, loco! ¡Puedeis de aquí, disita! ¡Pero de la manita! ¡Para el cachito, loco! ¡Para el cachito, loco! ¡Eh! ¡Para! ¡Para, negro de mierda! ¡Para! ¿Qué te pasa, niño bonpudo? ¿Qué te pasa vos? ¡Naguita, viste, 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 viste parís! ¡Naguita, viste, 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 viste parís! ¿Sabés que te vio meter cartela vos, guanaco? ¿Y vos qué filmás? ¿Qué filmás cuando eres jugado? ¡Mierda! ¡Andá pa' allá vos! Y vos sos negro de verdad, el camarógrafo negro. Agarrámelo con la otra cámara, te hijo de una... Así era yo cuando era chico, loco. Y al pedo, trabajá con todo esto negro, loco, y te cagan en el espectáculo. ¿Lo negro? Y no lo digo por vos, mirá, enfocámelo al otro camarógrafo. O sea, loco, en el 13 laburan todos los negros, loco. En serio, loco, los negros te cagan en el laburo, el espectáculo, loco. Nosotros... O sea, que me cuesta hablar porque me pusieron los dientes hace 15 días, loco. Yo no tenía dientes. ¿De qué te reís, loco? A vos te voy a reír el auto, hijo de puta. A vos te voy a reír el auto. A vos, a vos. Vos por qué tenés todos los dientes, loco. Yo nunca tuve dientes, loco. Yo nunca pude sonreírle a la vida, loco. Yo me reía antes y era carne viva, todo carne viva, loco. En serio, para cómo tuve que hacer la tapa del disco, loco. Y lo único que me engancharon a un blanco fue un cacho de muela de juicio. Así que salí en la tapa, así, mirá. Así. Me pegaron todos los dientes, todos juntos, hace 15 días, todo. Y la gorra, la lengua, loco, no se adapta. Entonces, rebota contra eso, loco. Y no puedo hablar bien, loco. Yo antes era un iguana, ablandera. Yo le mandaba... Yo refrescaba la lengua afuera, loco, y la calentaba dentro y yo le mandaba lengua. Y esta chocha, esta chochala. Oye, ella es mi hembra, loco. En serio, gordito. Vos te reís. Me enganché mirándole el culo a ese, hijo de puta. Porque no me estás prestando atención. Estiría cagato. A vos te voy a rayar el auto también, hijo de puta. Fuerte el aplauso para Laurita, que me va a acompañar en el escenario, loco. Vamos, Laurita. Vamos, move el culito. Ganate el pan, mami, vamos. Aguántela, Laurita. Aguántela, Laurita. Pará, loco, pará. Pará, cachito. Se le están parando los pelos a todos acá de adelante, pará. No, a vos no. A vos no se te puede parar. Mirá, iba a decir una barbaridad. Loco. Nosotros somos damas gratis, loco. Y lo nuestro, loco, lo nuestro es cultura, loco. Nuestras letras... ¿Qué mierda aplaudís, flaca? Nuestras letras son como la de Borges, loco. Que no sé quién es, pero hay un vago que me dijo. Loco, vos decís, Borges, que va a quedar lindo. Y te veo y lo mando... El próximo disco lo cantó con Borges. En serio, loco. Nuestra obra, loco, va a quedar en la historia, loco. Yo el otro día estuve con el vicepresidente de la nación, con Ñañel Scioli, loco. Y yo le dije... Ñañel, Ñañel, Ñañel. Con los dientes me cuesta decir el nombre. Dije, Ñañel. A ver todos juntos, ¿cómo le dije? Ñañel. Ah, sí, y se dio vuelta. Le digo, loco, vos querés salvar al país, vos sos campeón, loco. No le aflojé la cultura. Metéle a la cumbia villera, a los reality shows y al programa de Moria, loco. Pero ahí lo sacaron a la memoria, loco. ¿A dónde va a ir a parar este país sin el programa de Moria, loco? Hay que aguantar con la cultura, loco. Ahora sí quiero saludar a la popular que está allá arriba, el pueblo trabajador, loco. Aguante el pueblo allá arriba, loco. Enfocame toda la negrada, loco. Allá está el pueblo que mango a mango va juntando para venir al teatro, loco. Aguante, loco. Cambio, acá abajo vienen todos los culorrotos de Buenos Aires y vienen acá abajo. A ver, déjame ver un poco. Ah, son todos negros como ustedes, tranquilos. Ah, mierda, qué negrada. Salvo ustedes dos que se pegaron una teñida espectacular, mami. A Jordano fueron. No me peguen, soy Jordano, fueron ustedes. Y las negritas, las coloraditas, enfocámela en las coloraditas. Se te cayó la camiseta independiente en la cabeza, mami. Loco. Loco. Loco, yo ahora voy a cantar, loco. Después los voy a agarrar a ustedes, vos tranquilos. Yo voy a cantar y quiero atura a la gente con la manito acá, loco. Si no hago un piquete, entro a quemar cubierta. Alguna teta se derrite seguro, loco. Aguente, se derrite. No, mejor no quemo nada porque vamos a tener una bailarina menos, loco. Esta se averigó plástico hasta en los talones, viste, como camina la rebota. Pero te vamos a reconocer por los dientes, mami. Voy a empezar a cantar capella, loco, eh. Laura. Se te ve la tanga. A ver, Buenos Aires con la manito. ¡Eh! Todo el mundo con la manito. ¡Eh! Vamos a Buenos Aires. Muy buena, loco. Tantá la mano, no lo ayudo decirle. ¡Eh! Laura. Escuchen la letra, loco. Para un cachito, loco. Para un cachito, que nunca vi en público tanto y se amaba, loco. Le voy a enseñar la letra, loco. Pero tienen una onda ustedes. La letra, yo sé que es difícil aprender tanta poesía junto en tan poquito tiempo. La letra es así, escuchá. La gorda me hace así con la cabeza. Es así, mi amor, tranquila. Ahora lo hacemos bien fuerte. A ver. ¡Un, dos, tres! Al próximo adículo hago con ustedes, loco. ¿Cómo hicieron para aprender la letra, loco? Yo tuve cuatro días para aprender el wichi wichi, loco. No me... Desentonaba. O sea... ¡Loco! ¿Lo hacemos con música? ¡Un, dos, tres! Wichi 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 w. Se te ve la tanga. Y va para... Si se están entirando, ¿lo vean, hijo de vos? Aquí está abajo Y va para atrás Para mirar y para atrás ¡Amen el coro! Para mirar y para atrás ¡Muy buena, buenos días! ¡Ahora! 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 Y ahora a bandidos palmas Y a cantar con el payaso más querido Desde Córdoba canta Piñón ¡Suito! ¡Compañía! ¡Me has entendido! ¡Y chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, 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 guá ¡Compañía! ¡Brazo sentido! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabiza atrás! ¡Gol atrás! ¡Pie de piruino! ¡Lengua afuera! ¡Chuchuá, chuchuá, 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 guá, guá, guá! ¡Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guá, guá, guá! ¡Venga, ahí en el escenario! ¡Mambrú! A veces llamo, a veces no A veces duermo, a veces no No siempre puedo ni llego primero Y canto por las puertas del cielo Pero esta noche me quedo como Puede ser que esta vez Mi destino me cae en mis cartas Y la balanza me cansó Y hoy gano yo Mi confianza ¡Oh, yeah! ¡Más fuerte! Puede ser Esta vez El pirata se tome revancha Porque el barco no se hundió en mi corazón Hoy dice basta ¡Oh, yeah, yeah, yeah! ¡Oh, yeah, yeah! ¡Feliz! ¿Qué te ocurre Carolina? Si tenés todo Casa nueva, vida nueva ¿Por qué tomás? Por tu amor Que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas más Que me sirvan una vez pa' todo el año Que me quiero seriamente por allá ¿Pero qué pasó? Pasó, pasó Pasó nuestro cuarto de hora ¿Y por qué te suceden esas cosas? Ya basta Carolina, no seas estúpida Quizás soy el llame a tu puerta ¿Quién es? Que si nadie o el soltero Para calmar de nacer Adelante Quiero volver a despertar Y luego todo el recuerdo Ángel Ángel, ángel de amor ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandones? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loco Loco, loco, nada más Casi pareces normal Pero en la mirada ocultas algo detrás Quisiera que esto dure para siempre Un momento más y no respondo de ti No me provoques que puedo arder en ya Quita tu cuerpo por favor de mi presencia Ayúdame a esperarte hasta mañana Resistiré El grito frente a todo Dame alguna prueba de amor Que calme el dolor Toma que dama, toma que dama Toma que dama, toma que dama Suéltame gorila Y me suelte gorila Suéltame gorila Y me suelte gorila Suéltame 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 gorila ¡Adelante! 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 Yo quiero que vivas solo para mí y que tu halles por dónde yo voy para que mi alma sea lo más de ti Basta Carolina, tú no puedes mentirle más Te lo tengo que decir, te lo tengo que decir, te lo tengo que decir ahora Vos sos conmudo Vos sos conmudo Ya no me importa su desconsuelo, que es outro, que es la malvada Que es otra, que es otra, que es la malvada Que es otro, que es otra, que es la malvada Que vaya el daño que me causó Lo muerto Soy medio sonso, y recuato dolido, y necio hasta mi periódico Un arsenal moderno Conocí en la tabela Vení a un alma de vino ¿De dónde? Yo soy de Santa Fe Santa Fe Yo soy de Santa Fe Santa Fe Que dedica el tiempo libre Mostar con pizza y caña Mostar con pizza Concar a un cruz Así será no se pierde un amor Lloraré Lloraré toda Yo no me voy a estar a tomar del aire Que me sumen los números Yo me voy pa' Cali Yo me voy pa' Cali Ya no 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 me voy pa' Cali Opa' Cali Opa' Cali Opa' Cali Yo quiero vivir el rato ¿Por qué no me lo borrán? Quiero volver a pensar Opa' Cali Y yo me voy pa' Cali Do me voy pa' Cali Yo me voy pa' cali Y yo me voy pa' Cali Opa' Cali ¿Cómo 59 Chau mamita, chau Ahí te puse en el monedero, ahí te puse en la platita Te olvidaste de darle un beso apetite Dale, ahí está, chau Ya que lindo Me cuesta cabecita marcada Ahí te lo pueden pasar Trece Porque eran cinco bailarinas, ¿me entendés? Eché tres, quedaron dos ¿Se entiende, no? Es un problema real, otra simple Si tengo cinco bailarinas y hechas tres, ¿cuántas quedan? X Tengo que resolver X Es cinco Después hay que un día boludeando me lo voy a tragar de en serio La gente va a creer que es una joda No me van a venir a ayudar Y me van a tener que hacer una cesare en el culo para sacármelo de dientes ¿Se acuerdan de qué te digo? Y va a quedar grabado Porque cuando vos boludeás con estas cosas, después Dios te castiga Para colmo, esto no es como cuando eramos chicos ¿Vos te acordás cuando eramos chicos? Vos te trajás una semillita de mandalina ¿Qué te decía la mami? La mami te dice, no importa mi amor Vos estaba azul, se te daban vuelta al ojo Porque esa semillita que para usted ahora es un mundo Esa semillita va a bajar por su aparatito digestivo Haciendo toda la vueltita por los intestinos Y por los distintos movimientos peristálticos Va a llegar al estómago donde va a ser una conjunción de jugos gástricos Y así formarán el pH Que es el menor logaritmo de la concentración de hidrogeniones O de la actividad de los protones Para después despedirse románticamente fuera del orto Porque mamita era una romántica, ¿viste? Pero con esto es muy jadego Entonces yo, los vagos me dijeron ¿Viste? Dácora, ¿por qué no venía a hacer la carga que vamos a estar con los 20 años de mirar? ¿Venía a hacer una boludeza? Y yo le dije, muchacho, yo estoy para otras cosas Ya estoy podrido, le he hecho chocolatada en Massachusetts Me escupí a la gente Lo hice mucho tiempo Si ustedes no me van a valorar Yo me voy al país Es como el canal Si el canal no me valora Yo tengo que ir a otro producto Y por favor, no editen esto Y entonces así Me levanté de la mesa de negociaciones Y ya me estaba yendo cuando me dijeron Mirá que tenemos bailarina ahora Y dice Y él hizo Porque él es igual que yo Tiene así Tiene capita Tiene todo igual que yo Con 38 centímetros ¿Entendés? Haciendo noni, ¿eh? Va con una hojita nomás Con el otro Con el otro está despierto Tiene igual que yo Dientito Y yo con los dientes Son dientes de leche Y qué sé yo Le dije a los muchachos Está bien, yo vengo Pero basta de toda esta girada Hagamos las cosas computarizadamente Modernicemos, no Pongamos elementos de primera calidad Todo, como si fuera La televisión de primer mundo Entonces me dieron Este control remoto Y yo todo esto lo manejo Por control remoto, por ejemplo Agarro y pongo Arroba con mail Y pongo Enter, on Y echarle el cajón Para la izquierda Mirá que inteligente Stop Y hago Inside Un Ahí estoy Codevila Y viene para adelante Stop Y viene rápido Porque con la vida Hace rápido Y hago Izquierda Y se va para la izquierda On Ahí demuele un poquito Hace stop Y saluda a la gente Mirá Qué barra Qué impresionante Lo que es un maronés El pibe me dijo Yo hago cualquier cosa Para estar en mi noche Yo le dije Bueno, dale un besito a PT Y te levanto el cajón Y aceptó Ay, no me vico de puta Hacer la cura Y así le rimo Como que eso Viste Bueno Nadie a la mierda Se cayó en la cámara El número ya terminó Yo tenía que ir a pedir algo más Viste Porque el número No le pusimos a final Viste Porque queremos que la gente Se vaya pensando ¿Me entendés? Como las películas Viste Que son una cagada Que el director dice Queremos un final abierto Para que la gente Se vaya pensando Y acá la gente Se va pensando Dicen ¿Cómo se están Hijos putos Estos vagos? Dicen Y a nosotros No fue bien Así que seguimos así ¿Me entendés? Es así Aquí estamos Ya estamos Ya estamos en septiembre ¿Ahí tengo un paso del año? El tiempo ¿Viste? Que el tiempo No se decide Para ir con flip Meter el gambulán Sacar la bomba La tanga Meter el gambulán Sacar la bomba ¿Viste? Tiene una cosa Media rara ¿No? Y bueno Así es la vida Bueno Me de la mierda Comer Tomar un viñito Vamos a manejar Todas las cámaras Todo eso ¿No? Ya estamos Bueno Ahí están Ya están Ya están Ya están cambiados Presentando a mi amigo A mi hermano La gran voz latina De México y sus mayachis Con ustedes Cantando la víctima Luis Miguel Una montonera preciosa Y orgullosa No permiten La quieran consolar Pasa Pasa luciendo Su real majestad Pasa camina Los mira Sin verlo cabal La víctima La víctima Tiene pena Y dolor La víctima No conoce No conoce No conoce Altanera Preciosa Y orgullosa No permite La quieran Consolar Dicen que alguien Ya vino Y se muere Dicen que pasan Las noches Llorando por él Dicen que pasan Las noches Llorando por él Dicen que pasan Las noches Llorando por él Y se Quédese Gracias Rigny Se despiden Los chalchaleros Hasta siempre Nunca más Si vuelvo Me hago punto Te lo juro Saquen foto ahora Se van los chalchaleros Las mujeres No quieren que nos vayamos De Chile En un silencio Profundo A ver ese aplauso Buenos Aires Lloraré Lloraré Muchas gracias Solo el triste En este mundo Bueno, bueno, bueno No más Cuanto la muerte Me llé Por sus caminos Besó Ay, 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 ay El viento Me ha detrado Hasta siempre Pancho Figueroa Hasta siempre Polo Romano Facundo Saravia Chao querido Juan Carlos Saravia Solo el triste En un Dos Un Dos Dos Tres Lloraré Tres Tres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde Las Vegas Los mejores magos del mundo Lars and Steven Barton ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Que tengo sueños! ¡Tenidos! ¡Vamos! 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 otra aleluya, Jesus otra aleluya, Jesus look at look at 1, 2, 3, yes 5, 6, 6, 6, 6 6, 6, 6 6 6 7 Sí, presita. Sí. ¡Vamos! Ok. Tengo el globo. Sí. 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 Espera. Sí. Espera. Sí. Espera un minuto, Mara Fancó. Ok, vamos. Ok, ok, ok. Mira. Sí. ¿Qué es esto? Esto es el globo. Sí. No. Sí. No. Protección. No. El globo. El bokeh. Pero en el globo no tengo nada. No. Here's the problem. No. Ok. Attention. Aleluya, Jesus. Aleluya, Jesus. Jesus. No es Jesus ese que ustedes conocen, ese Jesus que está así, ¿eh? Jesus para mí es papi salad, maní and Jesusitos. Jesus. 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 No, chicos. Si no manejamos el inglés, ¿eh? Nos quedamos atrás, ¿eh? Primer mundo. Hay que estar los dos idiomas. Si no... No entendemos el Joe. Ah, 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 ah. Yes. Come on. Sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Sí. Ah, sí. Ah, sí. 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 This is the Cepo. The name of the Cepo is in Las Vegas. The name of the Cepo is in Amsterdam. The name of the Cepo is in Bolívar. What name is in Buenos Aires? Yes. Beautiful. The intelligent public. Come on. This is the Cepo. This is the Tramontine. Vamos a la propaganda, ¿eh? Si no lo puede adaptar. Ahí está. Come on. Don't worry. Be happy. O sea, no se preocupen. La happy staff. Yes. Slowly. Slowly. Yes. Ah, sí. Come on. Ah, sí. Despacito que la rompé, nos falta para la gira, boludo. Come on. Hey. Sí. Ok. Siga. Sí. Sí. Come on. Sí. Sí. Ok. Sí. Sí. Oh, sí, sí, sí. Sí. Come on. Sí, sí. ¿Por qué no lo puedo generar? Sí. Ah, 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 bien de contigo. ¿El chiste para televisión está, boludo? Mirá qué feliz que está, mirá. Mirá cómo estás. Se abrió para la mierda, me parece, la puerta de la ciudad. No se tenía que abrir. Editen, eh, editen, editen que la puerta de la ciudad tenía que abrir acá. Pensé que este número nosotros no lo íbamos a hacer, porque este número es una cagada. Pero estábamos en una reunión así de producción, pero estábamos en una reunión así de producción, erigiendo los números con Miguel y el chino, y decíamos con Miguel, mirá, este número es una boludez, viste, tirá papelito y la gente nos va a matar, saquémoslo. Y como al chino le gustaba, lo defendía a muerte. Y entonces hizo cuchero y se fue a la casa. Y al rato nos llama a Mirta. Mirta es la mujer del chino, está ahí atrás. Diciendo, ¿qué le hicieron al chino? No, nada, Mirta, lo que pasa es que este número es una cagada. ¿Qué, qué, qué? ¿Y ustedes hacen cosas mejores que él? Porque había interna, ¿me entendés? Los grupos siempre se separan por una mujer. No digo que fue Mirta. La cagada. Y entonces agarró y hicimos el número de los papelitos para que a él le guste. Impulsado por la mujer. Él tiene orgasmo cuando tira papelitos. De cómo le gusta. Y yo me la banco porque yo con tal de verlo feliz, viste. Lars, sé que estás enojado, Lars. No, no estoy enojado. Pero en esta noche tan especial te voy a sorprender con la transposición, Lars. ¡Ah, de transposición! La transposición. Atenti, la gente que se impresiona. Que se impresione. Sí, que se impresione. Pero no hay manera. La transposición. ¡Coma! Ahí está. ¡A ver, San Palma! ¡Ah! ¡Todo! ¡Abrir! ¡Eso! Esto no lo hagan en sus casas. Ok. Por favor. ¿Es ok? ¿Estás listo? Que no prendan la luz porque no se dan cuenta a todo el mundo. ¡Mirá! ¡Mirá! Esto no es David Compton. ¡Mirá! Esto es... ¡Mirá! ¡Claro! Si prenden la luz... ¡Es la magia acá! ¡Damos cuenta en todos los dos, viste! ¡Claro! ¡Mirá que es de mentirita, eh! ¡De casero! ¡Claro! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Claro! ¡Claro! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Aplausos! ¡Mirá, irá, irá! ¡Oh, qué, 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 qué! ¡Bye, bye! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Baila, Daddy! ¡Eso, mamita! ¡Venga, goce con el Daddy! ¡Juegue, juegue! ¡Ahí va! ¡Oh, ah! ¡Oh, ah! ¡Hasta la vez! ¡Uh, ah! ¡Oh, ah! ¡Ah! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ustedes hoy van a tener la oportunidad de escuchar por primera vez un tema de Mariano Mores, arreglado para orquesta y dúo de guitarras. Pero antes de ir directamente al tema, les voy a presentar a la orquesta que nos va a acompañar y les pido un fuerte aplauso para recibirla, es la orquesta del maestro Quique Roca. Como les decía, ustedes esta noche van a poder escuchar un tema de Mariano Mores, que es arreglado para orquesta y dúo de guitarras. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! Para aquellas personas que no conocen a Mariano Mores, les comento que es uno de los grandes compositores e intérpretes argentinos. Mariano Mores revoluciona el tango porque incorpora a sus orquestas los instrumentos de viento, tales como la trompeta, la televisión y la voz. Es una voz. Y es por eso que en esta noche tan especial vamos a interpretar un tema de grúa, arreglado para orquesta y dúo de guitarras. ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Vamos! La guitarra, este noble instrumento que llega al Río de la Plata de la mano de los españoles, se va convirtiendo con el tiempo en el instrumento nacional argentino. ¡Me lo olvidé cuando estaba cagando! Basta con recordar que en casi todas las fiestas folclóricas puede faltar cualquier cosa menos una guitarra. Y es por eso que de alguna manera la guitarra... No, 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 viejo, que una, atento, por favor, ¿eh? ¡Ah, move! Y es por eso... La guitarra. Y es por eso que de alguna manera la guitarra se va... ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! No tira más papelito. Oiga, oiga, tome. Gracias. ¡Sí! Ustedes saben que este número nosotros no lo íbamos a hacer porque es una cagada. Pero me llamó Evelia, la mujer de la vida, y está ahí. Como le decía, entonces, esta guitarra criolla se va incorporando a las orquestas de tango de esas épocas, logrando realmente un sonido muy particular. Un sonido de la concha de su madre. Señoras y señores, no hay como una buena guitarra criolla para interpretar un buen tango. Esto no va a nada. Pero lamentablemente la guitarra criolla fue dejada de lado de las orquestas de tango por su escaso volumen. ¡Ay, fue dejada de lado! Claro, imagínense ustedes que una guitarra criolla no podía competir contra el volumen de otros instrumentos que componían una orquestra de tango. Entonces nunca más se utilizó una guitarra criolla en las orquestas de tango. De todas maneras, la guitarra haría su regreso triunfal. De la mano, de la amplificación y los micrófonos. ¿Y los micrófonos? ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a la técnica, la guitarra vuelve a incorporarse a las orquestas de tango. Señor, ¿me puede dar el micrófono, por favor, que yo no tengo micrófono? No, déjeme el micrófono, señor, que usted lo tiene todo y yo no tengo nada. Por favor, señor, déjeme el micrófono. Una chupadita por el micrófono. ¿Me lo van a obligar? Pero hay que aclarar que la guitarra que se vuelve a incorporar no es la guitarra criolla, sino la guitarra eléctrica. Había una guitarra eléctrica. Y uno de los precursores en incorporar una guitarra eléctrica a las orquestas de tango fue el gran paestro Astor Piazzolla. Fíjense ustedes qué interesante fusión la de un instrumento típicamente de rock con instrumentos típicamente de tango. Y casualmente si hablamos de tango, el instrumento que a uno se le viene a la cabeza, no es la guitarra. Si hablamos de tango, el instrumento que a uno se le viene a la cabeza es el bandoneón. Qué hijo de puta, aquí no es un bandoneón. El bandoneón, el fuelle, ese instrumento de la familia, de los órganos de lengüeta, de las zampocas, de los acordeones. Y de verdad también es un instrumento que se incorpora a las orquestas de tango, muy particular. Un particular, le va dando el sonido. Acá tenés el bandoneón. ¿Quién es el bandoneón? ¿Quién es el bandoneón? Son negros. Y ahora le das un besito a mi bandoneón. Mirá lo que sería tenerla así. ¿Vos sabés caminar así por la avenida de Santa Fe? Así contra la vidriera, ¿viste? Me pondría así en el Museo de la Plata, así. Que pase la gente y que diga ahí abajo, Chotosaurio. Esto no va a nada, ¿no? Pues llevaría a Susana Jiménez, ¿viste que Susana Jiménez lleva a todas estas boludeces? Le encanta la gente en toda esa girada. Susana Jiménez empezaría, ¡ay, qué rico! ¡Ay, qué divina! ¡Ay, me lo como! ¡Me lo vas a comer! ¡Me lo vas a comer! No va a nada de esto, ¿no? Y es verdad lo que comenta la gente cuando se encuentra en el exterior. Qué asqueroso que está Canal 13. Que apenas se escucha el quejido del fuelle. Quejido del fuelle. Quejido del fuelle, señor. Quejido del fuelle, que apenas se escucha el quejido del fuelle. ¡Oh, yes, 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 yes! ¡Oh, my God! ¡Dies, qué tomaste! Te pido un remi, negrita. ¡Oh, qué maldito! Apenas se escucha el quejido del fuelle. Se vienen imágenes del río de la Plata de Buenos Aires. La calle Corrientes, el obelisco, San Telmo. El viejo almacén. Ese reducto tanguero donde brillaron tantos. Por ejemplo, Mariano More. Y es por eso que en esta noche tan especial vamos a interpretar un tema del mismo Taquito Militar, arreglado para orquesta y dúo de guitarra. Ahí vamos. Siga. ¿Para que no tengo cuerda? ¿Para que no tengo cuerda? No tengo cuerda. No tengo cuerda. Esperen que no. ¿Se olvidó de las cuerdas? Ey, señor. Señor. ¡Ey! Caracata, caracata, caracata. Caracata, caracata, caracata. Caracata, 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 surongo, porongo, tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuh, llegó, llegó! Llegó, 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 llegó. ¿Se puso los brackets? ¿Está la canción? El baile y el escobo Un ratito cada uno, si no se aburre siempre No se aburre, ni hubo otra cosa ¡Qué lindos braques! ¡Vale! ¡Gordá! ¡Escuchá! ¡Vale! ¡Vale! ¡Escuchá! ¡Copo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vení que el tío te aburre! ¡Vení que el tío te aburre! ¡Estoy bien! ¡Ven! ¡Tona tu guayas! ¡Ey! 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 ¡Vené! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vená! 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 No, 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 no. Duracelo. La shortija, la shortija. ¡Saní! Es un ratito nomás. ¡Saní, estúpido! ¡Saní, estúpido! No hay que decirlo. ¡No tienes humor, nada! ¡Eso! Que no me pierda en la noche, que no me duerma en el vino, que no me pierda en el camino, el abrazo de la gente que tiene el corazón frío, que no me pierda en la bruma, que no me duerma en el ruido, que no encuentre confundido en el canto del que adula y que solo juega conmigo. ¡A ver todos conmigo! Que no me pierda en la bruma diferente, de esa gente que aparenta conmigo, no, no. Que no me pierda en el mundo que no entiende, que ha bendido ya su alma y sentido, que no me pierda en la tarde, que no me duerma vencido, que no me vuelva en el aire, cansado que respira. ¡A ver todos conmigo, solitos! Que no me pierda en la bruma diferente, de esa gente que aparenta conmigo, no, no. Que no me pierda en el mundo que no entiende, que ha bendido ya su alma y sentido, que no me pierda en el mundo que no entiende, que no me duerma vencido, que no me pierda en el aire, cansado que respira. ¡Chao, Buenos Aires! A las chicas que no me tienen con nada, no me gusta, ¿eh? Gracias. Y ahora en este video radial, el libro más famoso de Uruguay, canta Rubén Rada. Cuando yo me muera, no quiero aguanto ni pena, prefiero que se me vea y baila una tarea. Y quiero una tumba, pollito y arroz, patitas de cabra, con todo y melón. Porque yo en la vida he sido feliz, y quiero morirme comiendo perdí. Pero con vino, tinto y pan, pero con vino, tinto. Pero con vino, tinto y pan, pero con vino, tinto. Pero con vino, tinto y pan, pero con vino, tinto. Pero con vino, tinto y pan, pero con vino, tinto. Voy a ponerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa Suave gota a gota Voy a emborracharte de pasión Ahora te sueltas el pelo Y así descansa, caminas Voy a morder el anzuelo Pues quiero lo que imaginas Cuando se cae tu vestido Como una flor por el suelo No existe nada prohibido Entre la tierra y el cielo Voy a ponerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones Pájaros y flores como una semilla de pasión De pasión, de pasión De pasión, de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa Suave gota a gota Voy a emborracharte de pasión Voy a emborracharte de pasión De pasión Señoras y señores Señoras y señores Se viene la negra Mercedes Sosa Gracias Chino Creelado Cansada, cansada, cansada Estoy vieja, vieja, ya vieja, vieja Hecha mierda estoy, ya mierda El 9 de julio este que pasó Cumplí 89 años ya Y 75 cantando folclore 75 añitos cantando folclore Y a mí nunca me gustó el folclore Nunca, nunca Fue una pesadilla esto para mí Esas chacareras me tienen repodrida Esa zamba, esa zamba Dale negra, canté una zamba Qué mierda había canté una zamba No me gustó La tengo que cantar igual Esas coplas, esas chayas tristes Canto a ser listo una llave Que mierda no entienden la letra A colmo ando con un ejince tobillo Me caí de la mula el otro día Y el hueso de la cadera se me sale Y se me mete en el culo Vos poderes Pero como estoy sola Me entretengo con el huesito Ahora sí Me voy a despedir Cantando 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 un carnavalito La mierda también Pero lo tengo que cantar No me queda otra Ya está armado así esta mierda Un lindo carnavalito Cuyo autor Gerardo Cancela Y Leopoldo Jacinto Luque No sé qué quisieron decir Porque no dicen nada Imágenes de Argentina Van a aparecer ahí En la pantalla Una Argentina Que tenemos que empezar A recorrer nuevamente todos Así la levantamos De una vez por otra A ver esas palmas Van a salir ¡Ja ja! ¡Avento de un mes! Sube, sube, sube Pequeño corazón Que brilla como el sol Y canta como el mar Canta como el viento Peinador de trigo Canta como el río Canta buen amigo ¡Sí! ¡Avento de un mes! ¡Avento de un mes! Sube, sube, sube Sube, sube Mándame el amor Pequeño corazón Que brilla como el sol Y canta como el mar ¡Otra vez! ¡Sube, sube, sube ¡Avento de un mes! ¡Sube, sube, sube Sube, sube Mándame el amor Pequeño corazón Que brilla como el sol Y canta como el mar Canta por los buenos Días que se han ido Canto por mañana Canto, pueblo mío Canta Canta Canto, pueblo mío Canto, pueblo mío Gracias por el sangre Gracias por el sangre Gracias por el sangre Yo traigo la mejor rumba, ese es el ritmo de ley Y si nadie más lo tiene, es porque solo hay un rey Rumbero te estoy llamando, rumbero no me responde Sé que te llamas rumbero, si no te has cambiado el nombre Y si nadie más lo tiene, es porque solo hay un rey Y si nadie más lo tiene, es porque solo hay un rey Ahí están mi niña, ahí están mis rumberas, que son bien españolas ¡Fuerte el aplauso para mi niña! ¡Claro que sí! ¡A besos chifres! ¡A besos gris! ¡A besas pales! ¡Claro que sí! Yo soy Juan Carlos y ellas son mis ruteras Y realmente muy felices de estar aquí nuevamente en Buenos Aires Es para pagar el alquiler de mis hijos Para pagar el colegio de mis hijos, se lo juro señor Qué lindo es estar en esta Buenos Aires Venimos de una gira por Centroamérica y el Caribe Y qué mejor que presentar a mis niñas Que presentar a mis niñas Y empezar por la mejor, por la número 1 ¡Por Irta! Eso es, Irta ¡Mirta! ¡Mirtita, estoy sorprendido por esa agilidad, por esa coreografía que acabas de hacer! La gente está en un nada Mirta ¿Puedes hundir la pancita mi amor? Lo que pasa es que se está por indisponer Se hizo señorita Por eso yo hace como una semana que no le dejo que se lave el pelo Para que no se le coste Y la dejo tomar limón tampoco Para que no se le coste Porque es mi hija Es hija mía y es hija del padre que es Juan Carlos Que me subo una noche que prácticamente me violó Porque Juan Carlos tomaba mía Y entonces tuvimos mi tita pero no separada Porque se va a desgirar siempre y me deja sola Así que ella es de papito separado Mostrales, así hace que tenga papito separado Ordinada y en la luna Mirta es la más pequeñita de todas Tiene 14 añitos apenas Y sus medidas son 170 170 170 Y le dicen La pareja Porque 170 por donde la mide Es como una grúa Es 170 por donde la mide Le dicen bicicleta sin cadena Hay que ponérsela pa' que ande Se entiende el chiste, ¿no? Porque esto es pa' canalar, ¿me entendés? No es pa' cualquiera Hay que entenderlo, o sea ¿Qué quiso decir el poeta? Que si no se la pone Que si no le entra No anda, ¿me entendés? Lo que pasa es que no podía decir así Por la televisión, ¿me entiendes? Entonces tenía que buscar una figura poética La cadena y buscar todo eso Que si no le metes la cadena No arranca Para que se entienda Como viene mucho turismo Entonces yo aplico los chistes La flaquita que está ahí Que es muy simpática Y tiene un lindo culín Que hemos saboreado todo Le hemos puesto manzana podrida Se la come el verdulero Eso ¡Olé! O sea, ¿qué quiso decir el autor Cuando dijo se la come el verdulero? A ver, ¿qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? Haciendo el análisis sintáctico Se la come es predicado ¿Y el verdulero qué es? No, el verdulero es un degenerado ¿Cómo se va a caber esa chica, por favor? La negrita que tengo ahí abajo Es muy simpática y bien calentona Para los que están escuchando radio Y no es televisión La negrita que está acá abajo El que escucha y no ve Y se se pudrió todo La negrita que está acá abajo Es ella Pero miren acá Es ella La gente ha entendido Le hemos puesto El de la grúa La está pasando barro Que está Un oscuro barro Está todo mirando para allá De la grúa Está contento Lo está puteando Bacitelli Mirá Le hemos puesto Cocodrilo sin dientes Se defiende con la cola Por eso Divina, goza Página 12 dijo El humor fino de mi Dacia ¿Lo vas a explicar o no lo vas a explicar? No, no, no Dale nomás Explica uno si uno no La rubiecita que está azulado Azulado Es un color Rosado, verde y azulado En Sevilla decimos así Azulau Ustedes dicen azul Nos decimos Azulau Hemos puesto taxi De Buenos Aires Olé Amarillo arriba Y negro abajo Olé Se entiende, ¿no? Porque hay mucho turismo Hay que explicarlo Amarillo como todo lo está Si arriba tienen amarillo Y negro abajo Los pendejos ¿Me entiendes? La otra flaquita que está ahí Que es muy linda Muy dulce No tiene sobrenombres Pero el último regalo Que le han hecho Ha sido un andador Para que deje de gatear Olé Olé Y ahí está Ebelia Fuerte el aplauso Para mi Ebelia Esa es la ovación de todas las no Artur Artur No, no, estoy Ebelia Me fue la telita desgarrada Ebelia Ebelia ¿Qué quieres, mi amor? Gracias por tu presencia Ebelia Te has puesto el tampón al revés, mi vida No El piolín es pa'bajo El piolín es pa'bajo Esto no va en ninguna parte de la presencia Esto es una asquerosidad A Ebelia le dicen Piquetera rebelde En vez de quemar la goma La tira Olé No, no, no Para, no Ebelia, no No tire No No, para Ebelia Calmate, calmate No Fuerte el aplauso Para despedir a Mirka Y a Ebelia Na, na Lai, na Lai, na Lai, na Lai, na F-F-F-K 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 F-F-F-F-F-K Come on, shake your body Baby, do that funk I know Because I feel yourself Can't eat longer Feel the rhythm Of the music Getting stronger Don't you fight it Till you try To do that funk Capit Capit Everybody Gather round now Let your body feel the heat Don't you worry If you can dance Let the music move your feet Come on, shake your body Baby, do that funk I know you can't control yourself any longer Feel the rhythm of the music getting stronger Don't you fight until you try to do that funk I come on, shake your body Baby, do that funk I know you can't control yourself any longer Feel the rhythm of the music getting stronger Don't you fight until you try to do that funk Come on, shake your body Baby, do that funk